Estamos en nuestro reto Harpik, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es arro. Difícil de creer. ¿Cómo sarro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpik Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpik sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. Probá Harpik Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. Gracias por ver el video.